Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y pa' su santa grey Y pa' su santa grey Celebraré Al mundo paz el Salvador En tierra reinará Ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Celebraré 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 Jesús nació Al mundo Él gobernará Con gracia y con poder A las naciones mostrará Su amor y su poder Su amor y su poder Celebraré 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 Jesús nació Celebraré 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 Jesús nació Celebraré 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 Tuinderá el amor Celebraré 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 Cristo nació Celebraré Selegaré Selegaré Selegaré